Cibeles despierta en su cuarto día de vida y los protagonistas de la jornada han sido Andrés Sardá, Alma Aguilar y Miguel Palacio. Cibeles Madrid Fashion Week se ha trasladado al México de Frida Kahlo gracias a Andrés Sardá. Este lo ha resucitado con mantones, tocados e infinidad de volantes. Siendo fiel al México más colorido, Sardá se ha basado en el realismo mágico y en el folclore. Y para conseguirlo ha confeccionado sus trajes con encajes y borlas, sin olvidar las flores. Su espiritual desfile lo ha cerrado la aparición de la Virgen de Guadalupe. De tocados y mantones a la feminidad de la mujer de la mano de la diseñadora Alma Aguilar, quien se ha inspirado en la tranquilidad de Mallorca para presentar una colección muy femenina, marcada por originales tocados y elegantes vestidos que realzan la belleza clásica de la mujer. Alma también ha elegido las blusas vaporosas como una de las principales prendas de su desfile y en él no han faltado los complementos. Zapatos de altísimo tacón y planos, decorados para la cabeza y un juego de llaves en la mano para recordar la inspiración de la diseñadora. En tiempos de crisis se alaban propuestas de alta costura a precios competitivos y esta ha sido la elección de Miguel Palacio, quien ha recurrido a esta premisa en su colección para Osintropia. En su desfile los protagonistas han sido los detalles coloridos como flores, lazos, lentejuelas, calados y el pelo. Los detalles han sido los responsables de distinguir la sencillez que ha marcado su colección. Tres diseñadores y tres estilos diferentes que marcarán la moda de los españoles que tienen como pasar en la diaria las carreteras y pasillos que les llevan a trabajar, a casa o a disfrutar de su tiempo libre. Una colección para cada estilo de vida.